He sentido miedo por verme desolao, he tocado el cielo por teneros a mi lado He dicho te quiero a quien me ha traicionao, pero nunca he sido malo, eso lo tengo bien demostrao Muévelo, báilalo, el sonido tómalo, cántalo y con tus amigas gózalo Buddy, 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 así que apréndelo, estamos envueltos en llamas, DJ Gózalo Hey, nego, track over track, in a mira, boom, bapa, don't stop, reggaet up, niggas coming to the top All of them, fireball them for the club, Keone in any area is the only general Track over track, in a mira, boom, bapa, don't stop, reggaet up, niggas coming to the top All of them, fireball them for the club, Four Element is the only general No pueden competir contra esta fiera tan distraído, me vi mordiendo las barreras Sufre menos quien nada espera, aprendí mirándome empecé a buscar ahí fuera Analízame, no soy cualquiera, guardo mis demonios, lloraría si los vieras Pero los tengo bajo llave, quizá conversemos durante la noche, ellos tengan la clave Para escapar de mí mismo cuando no puedo salir y me precipito al abismo del fatalismo Todo se torna tan negro que cuando veo la luz resulta ser solo otro espejismo Fui noqueado, caí como un titán dormido, al fin me he levantado y todo es caos He estado distraído, persiguiendo sueños que eran bavo, arena, olvido Ey, no quiero dolor, tampoco su ley o su opresión Yo quiero un skate, decirle adiós, jamás su sistema no favoreció Gríteme y te, nadie me ayudó, ni la policía, ni el rey, ni su dios Yo quiero saber dónde se quedó, aquí el pueblo libre y su revolución Llegó tu condena, te moverás y romperás los problemas No es novedad, que no verás otra forma de olvidar las penas que queman tu órbita Vibracional, no quiero ser normal, tampoco singular No hay norma que transforme mi moral Logré quitarme los prejuicios, admito que estoy completamente enamorado de todo género musical Está con represión, la condición es infrahumana La religión paga con prisión, al que nada trama Piensa en fama, cruzado, tumbado en tu cama Te mojarás si llueves y no te mueves con ganas Romper ramas por envidia, tu mamá no te deja plantar Y en guerras en Siria y tú quejándote por no afrontar Problemas de mierda, o niña tos de mierda Que viven en su burbuja, la cual nunca va a explotar La diste en una mentira, en ella tu vida va a acabar No ves la verdad, en la tele no la vas a encontrar Tus padres te mienten porque ellos también creyeron Que todo es normal en el mundo que construyeron No me quedo nada de ese ruido del sistema Vengo con mi pana construyendo una esposfera Como popes de marihuana, comida y cena Las bajas vibraciones, mi luz les quema A quien venimos a armar los de fe Y no nos dejamos a ratas por la corriente Hacemos todo al revés Y soy inocente porque de dentro a fuera Que estamos creando Despacito la tortuga, jalo a la liebre Cuatro elementos funcionados con el Ete Conectando realidades de la calle Volando a tu mente Despertando al ser consciente El cuerpo que lo cante Liberando tensiones Y abrazando lo que siempre Hey, no quiero dolor Tampoco su ley o su opresión Yo quiero un skate Decirle adiós Jamás su sistema no favoreció Gríteme y gay Nadie me ayudó Ni la policía, ni el rey, ni su dios Yo quiero saber dónde se quedó Aquí el pueblo libre y su revolución Llegó tu condena Te moverás y romperás Los problemas no es novedad Que no verás otra forma de olvidar Las penas que queman tu órbita Vibracional No quiero ser normal Tampoco singular No hay norma que transforme mi moral Logré quitarme los prejuicios A mi toque estoy completamente enamorado De todo género musical Está con represión La condición es infrahumana La religión paga con prisión Al que nada trama Piensa en fama Fusado tumbado en tu cama Te mojarás si llueves Y no te mueves con ganas Rompe ramas por envidia Tu mamá no te deja plantar Y en guerras en Siria Y tú quejándote por no afrontar Problemas de mierda O a niña tos de mierda Que viven en tu burbuja La cual nunca va a explotar La dice en una mentira Y en ella tu vida va a acabar No ves la verdad En la tele no la vas a encontrar Tus padres te mienten Porque ellos también creyeron Que todo es normal En el mundo que construyeron No me quedo nada De ese ruido del sistema Vengo con mi pana Construyendo una espospella Como Popeye marihuana Comida y cena Las vagas vibraciones Mi luz les quema Agen Venimos a armar Atención